¡Corte! ¡Corte! ¡Ey, qué pasa, gente! Aquí en Eorgor estamos en Vicio de la Semana, Vicio número 14, y esta vez toca... Vinari Domei. Este juego salió el 27 de abril, creo que era, de 2012, y bueno, ¿de qué trata el juego? Lo tengo apuntado. El juego nos sitúa en el año 2080, en un futuro, en una futura versión de Tokio, y nos pone en el perejo de Sargento Dan Marshall, perteneciente a un escuadrón que trata de infiltrarse en el edificio de una importante corporación. Esta corporación se dedica a hacer humanoides, y, el que sería nuestro objetivo, vamos a escribir la parte que tengo, y el que es el objetivo, que se llama Amada, al parecer, está creando un humanoides, pero que se parece mucho, son como los synths de Fallout 4, que intentan colarlos. Ordenes de la Oficina Ejecutiva de la Asociación Internacional de Tecnología Robótica Hace 42 horas, el Consejo de la IRTA aprobó el despliegue de una unidad óxido para su infiltración en territorio japonés. Su misión es la de investigar el posible desarrollo por parte de la Corporación Amada de robots con capacidades humanas. Deberéis entrar en el dique de la Bahía de Tokio e infiltraros en los barrios marginales. Reuníos a los demás escuadrones y dirigíos hasta las oficinas de Amada. Esta es una operación secreta sin reconocimiento ni consentimiento del gobierno japonés. ¿Tenéis permiso para enfrentaros en combate con las fuerzas locales? Pero la IRTA negará estar involucrada en la operación. Buena suerte y que Dios os bendiga. Sí, porque el ejército no lo había hecho una puta madre. Vamos a volar la vibración. Eh, Marshall. Bienvenido a Japón, hermano. ¿Esta es la bienvenida que me das? ¿Tu culo? ¿Dónde están las geishas que me prometiste? ¿Y por qué no has visto lo que llevo debajo del traje? Joder, qué mal rollo de negro, ¿en serio? ¿Qué llevas en kaje? Mejor no saber. Eh, Dan, deja que te explique cómo va el sistema de comunicaciones. No me hables. Usa tu radio cuando quieras responder o decirme algo. Puedes hablar con tus compañeros de equipo mientras juegas usando el micrófono. Mantén pulsado LB para ver algunos ejemplos de palabras para diferentes situaciones. Para ver la lista de palabras reconocidas por el juego, mira la lista de palabras reconocidas en opciones. Reconocimiento de voz. No hay ningún micrófono conectado. Puedes jugar sin uno, pero tu habilidad para comunicarte con el equipo será limitada. Si tengo micrófono y me estáis escuchando, pero lo tengo desactivado para el juego porque no quiero que se empiecen a rayar los personajes. Si el micrófono no está conectado, verás el icono de arriba, en la parte superior derecha de la pantalla. Esto te indica el estado del micrófono al empezar a jugar y si está conectado o desconectado. Si el micrófono está conectado, pero ves el icono que indica que el enlace de voz está desactivado, el juego no aceptará los comandos de voz. Eso lo hará cuando mueves este icono que indica que el enlace de voz está activo. Bien. ¿Tienes claro cómo usar la radio? Mientras juegas, tus compañeros te darán preguntas. Valora la situación y responde. Mantén pulsado LB para que aparezcan en la pantalla posibles respuestas y pulsa el botón que desees para responder. Bien. Venga, te voy a mandar. El juego puede detectar ruido de fondo y este puede causar reacciones en tus compañeros. Si te sucede a menudo, calibra el ruido aceptable en opciones de reconocimiento de voz. En opciones. Puedes jugar sin comandos de voz. Para ello, desactiva los comandos de voz en opciones del juego. De menudo de opciones. Mantén pulsado LB para ver posibles respuestas y pulsa el botón que desees. Ahora te voy a hablar del equipo, de las armas y las técnicas de combate. Sáltate esto si ya te lo sabes. ¿Quieres echar un ojo al equipamiento y lo demás o no? Esto si que no, porque nos van a enseñar que con la cruceta... Ya controlas todo esto, ¿no? Vale. Vámonos. Si te dice que con la cruceta cambiarás de arma. ¡Guíanos a la salida! Si, si. Dispárales a esto. Recarga. Es básico. Por eso no me duele la pena. Además, te ponían esto por si... Dejen el tutorial. Bueno, a ver. Me estaba preguntando... ¿Qué planes tienes para cuando todo esto haya acabado? Tú eres de los que les gusta divertirse. ¿Vacaciones? ¿Mujeres? ¿El trópico? Chuloputa, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Te conozco como a la palma de mi mano. En ese caso, será mejor acabar este trabajo lo antes posible. Pues venga, pues vean. Pues ni la gira. ¿Por qué tenemos que realizar la operación con este tiempo de mierda? ¡Ja! Bueno, va, 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 es cuestión el cabralo, eh. Venga, vamos. Tenemos que hablar con el alto mando. Escarabajo 2 a base. Ah, gracias, comandante. ¿Y si me habla en cristiano? Sí, ya nos acercamos. No debería haber ningún problema. Recordad, una vez en el dique nada de radio, contaremos la comunicación cuando llegas a entrar. ¿Queréis decir vuestras últimas palabras? Sí, dile a tu madre que la quiero. ¡De boom! Me he oído nunca. Cuártelo. He ascociado el reservoir. Parece un pingüino. Ahora este juego tiene mucha acción pero ahora mismo es cinemática. Es metal guía. ¿Qué? Mierda, nos han pillado Veo a seis No, siete Nos están planqueando Comandante, nos están atacando Nos vendría bien un poco de ayuda Para esto, pagamos cuenta Aceptar de llegar al punto de encuentro Que no te lo esperabas Por algo te llaman el superviviente Este es el peor día de mi vida Esto no fue idea Aquí viene ¿Estás preparado? Claro, compañero Bien, a ver Es que no te ha dejado Es que no te ha dejado de moverte cuando estás volando Dispárales a la cabeza Sin ella, son incapaces de destruirla Vamos, reviéntales los circuitos Otra cabeza, ahí Otra cabeza El rifle de asalto del jugador puede acumular energía que podrá disparar a continuación Y que provoca un poderoso ataque llamado la onda de choque No puedes disparar ese aparatejo sin energía, tienes que recargar como sea Células bosónicas, un cargador bosónico, ¿ves? Podrán agarrar una energía recogiendo células bosónicas o encontrando un cargador bosónico Las células bosónicas aparecerán siempre que los enemigos caen derrotados Los cargadores se encuentran esparcidos por las bases La onda de choque es un ataque extremadamente poderoso contra enemigos y obstáculos Puede incrementar la barra de electricidad Mantén pulsado RB y luego suéltalo para activar el ataque La onda de choque solo se puede usar con el rifle de asalto de tanque Eso ya está mejor, ahora podemos continuar Esa cosa es la leche, pero necesita energía para funcionar Bueno, a cada uno de los miembros del equipo se reducirá el nivel de confianza de aquel Ah, que él te inscribió en ti Si tienes un nivel de confianza abajo, ese compañero podría no seguir las órdenes de edad Y ser menos eficaz en combate No vayas disparando por ahí como un gilipollas Y si es un nivel de confianza Es negros Ya, ya estamos sembrados ¡Recargando! ¡Una gonzita! 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 ¡Destruye al robot de vigilancia antes de que pidas acuerdo si nos jodan el día! ¡Una gonzita! ¡Recargando! ¡Una gonzita! ¡Una gonzita! ¡Una gonzita! ¡Una gonzita! ¡Una gonzita! ¡Una gonzita! ¡Ah guay! ¡Qué asco! Ah, guay, lo que me faltaba por hoy. ¡Corre! Vamos, date prisa. No te pares, carguemos contra ellos. Venga, rápido, rápido, rápido. Joder, ¿es que no se rinden jamás? No. Es que lo puedo dejar de correr, si no, no va. Vamos, yo te cubro. Los mayores primero, amigo. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Joder, hombre. Bien. Supongo que tendrán que abrir esa compuerta para que pase el carguero. ¿Te apetece un paseo en barco? Debemos coordinarlo perfectamente, o estaremos jodidos. Agárrate a lo que sea. ¿Listo? Hay robots de vigilancia por todas partes. Si nos pillan, somos hombres muertos. Vale, este es el plan. Avanzamos con Sifil y nos ocultamos en las sombras. ¡Esto es demasiado para nosotros! ¡Robots de vigilancia! ¡Ponte a cubierto bajo el agua! ¡Uf! Por poco no lo contamos. ¡Ahora, deprisa! Ya hemos perdido demasiado tiempo. ¡Por aquí! ¿Qué te parece? Esto es hacer ejercicio, ¿eh? Que lo diga. Ponernos en forma. Salvar el mundo. ¡Cada cosa les gusta! ¡Cada cosa les gusta! ¡Cada cosa les gusta! ¡Si salimos ahora nos verán! ¡Aguanta un poco más! ¡Vamos! ¡Esto es demasiado para nosotros! ¡Bueno! ¡En verdad no lo he encontrado! ¡Venga! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo! Si no se me giro, a ver si pasare a ese. ¡Mierda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Corre! 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 ¿Se me hace? ¡Qué me trampa esto! Agárrate al carguero, deprisa. Bueno, da igual, ya me he agarrado. Ya no me vengas rápido. Solo queda relajarse. Agárrate bien, tío. Vale, asunto solucionado. Que la cosa sea tranquila un poco. Vamos a ir a la despierta. No sé cómo pasa la frontera de la gente. Con mis imanes barco, venga. Una mantita para no tener frío. Ha salido a pedir de boca, coser y cantar. Vamos a ir. Aunque podríamos haber sido más discretos. Es una operación secreta. Dan, usemos las pistolas de cable. Bien, nos servirán las tensores. Apunta. Venga. Vale, no nos entretengamos. ¿Tú crees? A mí no me lo parece. ¿Eh? No, dispositivos. Asalto a energía vital 1. Solo disponible para dar. Cuando consigan los dispositivos, podrás usarlos accediendo a la configuración de habilidades de cada personaje. En la pantalla de su estado. A ver. Ah, guay. Tiene un 8% más de... Salud. Mola. Eh, ¿qué pasa? ¿Es mi cumpleaños o algo? Presta atención. Tenemos que usar órdenes tácticas o no saldremos aquí en la vida. A ver. ¿Te cuento cómo se hace? Bien. Deja que te explique. Vale. Vamos con la primera orden. Quiero que digas fuego. Fuego. Eso es. En el futuro solo tienes que decir fuego y ya está. Venga, intentemos otra. Intenta gritar carga con todas tus ganas. Wow. Menudo bozarrón. Ya voy. Sigo, yo lo oigo, eh. Pero en el futuro, una orden de carga significa que quieres cargar contra el enemigo y rápido. Eso sí, piénsatelo bien antes de mandarme que haga algo. Y para acabar, practiquemos con reagrupar. Pruébalo. Eso es. No me deja levantarme, tío. Ahora mismo es como si estuviese... Tu y yo, un tío está ahí. Puede que nos reagrupemos cuando quieras que nos reunamos. Es útil cuando nos dividimos. No lo olvides. Hay muchas más órdenes, pero ya las irás aprendiendo sobre la marcha. Sí, cuando me dejen moverme, mamón. Los comandos que puedes usar en el juego se pueden ver en la lista de palabras reconocidas. En opciones, reconocimiento de voz. De menudo opciones, a veces tus compañeros de equipo pueden negarse a cumplir tus órdenes. Les costará más negarse si su nivel de confianza en ti es alto. Y se negarán con más facilidad si el nivel de confianza es bajo. Normal. Veo que siguen llegando invitados. No es una que traigan armas en vez de velado. Dan, lánzales una granada. Recarga, Danny. Eres una estrella de verdad. ¡Entendido! ¡Pero se mete en medio, mamón! ¡El ascensor es nuestra salida! ¡Gracias! ¡Pero para mí esto es el pan de cada día! ¡No vaya! ¡Es que nada! ¿Hemos bajado uno? ¡Ah, no! ¡Pues sigue! ¡Muy bien! ¡Dale al botón, hermano! Si no le vaya a tu que te pesas los huevos. ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Está claro que esto no va a ser un paseo! ¡No te preocupes hermano! ¡Not bien! ¡Ay, no te preocupes hermano! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? con los corridos que consigues al derrotar enemigos. Estas balas mejora. Incrementa el número de balas por cargador. Aumenta la potencia de cada disparo. 5 balas más. 20 más de daño. No, 30 más de daño. 10 metros más de alcance. 4% más de precisión. Es decir, en vez de C-17 para... Es decir, C-17... Se hace un cargador. Hace C-16. La onda de choque. Aumenta un 50. Y la vez veo como sonido. Un 3.000. A ver, ahora tienda... No había un botiquín, hijo de puta. Con nada. Es un ministro de evolución. Demasiado en calma. Mantén los ojos abiertos. ¡Lo sabía! ¡Cuidado con esa ametralladora! ¡Dispara la bombona de gas! ¡Muy bien, İlvank! Yo soy visitor de la bestia. X In- Hamp! ¡Muy bien! Si no mi — pero voka, no tengo độ que Genesis. ¡Tiente! No sé si esgame, me está grabando los estosけれgos. Tiet! Se dagen de genuco, ¡ diligent! Y se destina de nuestra habita los targets! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 vale no hay rastros de los cabezalatas sin prisa hermano ahora podremos tomarnos un respiro vamos por buen camino está claro no tardaremos en salir de aquí y entonces empezará el verdadero jaleo preparado para la fiesta por supuesto me alegro de que luchemos juntos otra vez es un milagro que sigamos vivos después de tantos años me da que volveremos a sobrevivir esta vez me sigues así se habla venga vámonos y 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 hay que haber un panel de control por algún lado busquemoslo mierda esto no se acaba nunca y 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 Estos años, todos fueron MENTIRAS! Suelta el arma, este es su segundo y último aviso. Joder, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora, esto es un comentario preciso. ¿Son como los synths? Bueno, no, Washington hace nueve días. Sir. La tecnología necesaria para envolver a un robot en una capa celular existe desde hace tiempo, solo que era ilegal. No es solo eso, caballeros. Su inteligencia artificial es lo más fascinante. Aquí en Bergen no tenemos nada que se le parezca. Nos está costando Dios y ayuda a analizar su estructura neurológica. No me haga reír, señor Perkin. Se supone que son el referente mundial en investigación y desarrollo. ¿Me está diciendo que hay alguien en este mundo mejor que ustedes? Solo porque no se nos está permitido explorar ese lucrativo campo general. Si este gobierno no se hubiera bajado los pantalones y se hubiese negado a firmar la nueva convención de Ginebra, en los Estados Unidos ya estaríamos produciendo este tipo de robots. Somos un país temeroso de Dios, señor Bergen, y seguimos pensando que solo él puede crear vida. Señor presidente, a esto no se le puede considerar vida. Por muy real que parezca, no deja de ser un robot. Los llamamos hijos del éter. Si no se les diferencia de los humanos, ¿dónde acaba la máquina y empieza la vida? Todo eso son tonterías filosóficas. Aquí tenemos que preocuparnos de dos cosas. La primera, si no lo hicisteis vosotros, ¿quién lo hizo? Y la segunda, ¿por qué iba por vosotros? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué sabemos de este hijo del éter? Se le concedió la tarjeta de residencia hace 30 años a nombre de Dominic Berry. ¿30 años? ¡Santo Dios! De no ser por los eventos de ayer no nos hubiéramos enterado de su existencia. Ahora sabemos que hay más entre nosotros aquí en América. Esto es de locos. Yo no diría tanto, general. ¿Qué diablos creéis que estáis haciendo? Sabe, al parecer los hijos del éter creen que de verdad son humanos. No me toquéis los cojones. Yo no soy un maldito. A ver, no era, no. Lo era. Hijo de puta. ¿Quién crees? Pero Raymond digo Amada. El doctor Gioji Amada. Un genio de la inteligencia artificial y fundador de Amada. La empresa de robótica más poderosa de todo Japón. No pareces estar muy seguro. Esta fotografía es de hace 40 años. Amada no ha sido visto en público desde entonces. Esto es una locura. Tendría ahora 80 años. Se relaciona a Amada con el nuevo orden japonés. Algo he leído sobre ellos. Aislacionistas. Locos que creen que no dependen de nadie, ¿no? Así es, señor. Ejercen una influencia considerable sobre el Ministerio del Interior. ¿Y tú crees que podrían estar detrás de esta infiltración? Aparte de mí, Amada es el único hombre que conozco capaz de algo semejante. Muy bien. Ponme en contacto con la IRTA de Ginebra. Aquí tengo que dar la cosa. No darán puntos, ¿no? Hostia puta. ¿Tú quieres salir y no? Claro. Esto es como el agua alante, gira y ya está. Después llega el agua. Base a escarabajo 2. Hemos restablecido la comunicación. ¿Nos recibís? Alto y claro, comandante. Será mejor que hable rápido. Hemos detectado múltiples señales de calor rápidas intensas cerca del dique. Parece una batalla graniscada. Las comunicaciones radiofónicas indican que el Ministerio intenta acabar con la resistencia. Todo eso está muy bien, comandante, pero ahora mismo tenemos otros problemas. Sí, uno muy grande. ¡Vamos! Lo que quiero decir es que os quedéis por el dique un rato. Fuera está hasta arriba de seguridad. Pues ya está bien. ¡Nos lo dice ahora! ¡Muchas gracias, comandante! Y eso que era una misión secreta. ¡A por ellos! ¡Vamos! Y esto es el plan gaming. Yo creo que también puedes conseguir para Play 4 o Xbox One. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Y hasta ahora. ¡Gracias!